Corrí el año 1971 y para poder entrar a los estudios Churubusco en la Ciudad de México, uno de los cuatro grandes de la época de oro del cine mexicano, Fernando Allende, primero miraba cómo pasar desapercibido y escondido por el parqueadero del estudio, y ya adentro se iba con sus retratos y hojas de vida a los escritorios de las secretarias para entregárselos, una de ellas lo miró un día y dijo eres perfecto para el personaje de Efraín de la película María, una que se piensa rodar en Colombia y cuya protagonista es Tarín Power, hija de Tyron Power, ¿te interesa? Fernando Allende saltó de la alegría, un año después ya estaba en Colombia interpretando a Efraín, un joven que se va a la capital dejando atrás a su pueblo, a su familia y a su amada María, que era Tarín Power, y que luego en la trama se van desarrollando acontecimientos y circunstancias de la vida, que llevan a la pérdida irreparable de su amada María, y empezaba sin Efraín un dolor sin consuelo, esa palabra sería clave en la vida de Fernando Allende, en el galán, desde que nacería viviría con sus abuelos maternos, criado por sus abuelos entonces de la familia Arenas, pero nunca conocería a su padre, sino hasta que cumpliría los 15 años de edad, abuelo es el día del padre, quisiera conocer a mi verdadero padre, no te ofendas, sé que padre es quien cría, y tú para mí eres mi padre, pero quisiera conocer quién es el verdadero padre mío, el biológico, inmediatamente su abuelo sacó del bolsillo una pluma, tomó un papel y le escribió la dirección a Fernando, le dio un billete de 50 pesos para que tomara el taxi, y le dijo ve y conoce a tu padre, inmediatamente Fernando los tomó, y se fue rumbo a la casa de su padre, o al menos a la dirección que le habían dado, al llegar enfrente de la casa, se dio cuenta de que era una mansión, con rejas por fuera, tocó el timbre, de esa mansión que a lo lejos se veía que era hermosa, y salió un mayordomo y le preguntó a la orden, él le respondió busco a Fernando Allende, el señor, de parte le contestó el mayordomo, y Fernando contestó, de parte también de Fernando, Fernando Allende su hijo, un minuto de silencio, el tipo se retiró, lo dejó esperando, le dijo aguarda, y se fue hacia adentro de la casa, allí Fernando Allende hijo se pudo dar cuenta, como la persiana se abri y se cerraba, como mirando quien era, era él, y del otro lado estaba su padre, cuando de pronto el mayordomo regresa y le dice, entra, e inmediatamente Fernando entra a la casa, se queda atónito, al ver tanta belleza y majestuosidad, sinceramente era una familia rica, la que vivía ahí, una casa de millonarios, pensó inmediatamente, había blasones, escudos familiares, heráldicos, heráldicos, parecía prácticamente como si estuviera, en la casa de un marqués o un varón o algo así, en ese momento, Fernando tenía 15 años, y de pronto baja un anciano, con el cabello blanco, y con una gran bata color vino, no le dice una palabra, simplemente lo abraza, y le dice, hijo, yo soy tu abuelo, efectivamente, era también, su abuelo, Fernando Allende, también se llama, se llamaba pues, también bajó su abuela Teresa, madre de su padre, todos lo abrazaron, e inmediatamente lloraron, y hablaron de la vida, no hubo tiempo de reproches, simplemente, de disfrutar, y aprovechar el tiempo, aquella conversación, que literal en ese momento, Fernando Allende solo tenía 15 años, y era lo mejor que le había pasado en la vida, conocer a su familia paterna, su padre no estaba en el momento, pero eso era cosa de tiempo, un par de días después, mientras Fernando estaba en la escuela, escuchó que lo llamaron, para que fuera a la rectoría, cuando bajó un poco asustado, se dio cuenta que en la rectoría, estaba nada más y nada menos, que su padre esperándolo, por primera vez en su vida, conocía a don Fernando Allende padre, su padre verdadero, hablaron, lloraron, y desde entonces, se inviscuyó en la familia Allende, así que su dolor, terminaría con la ausencia de un padre, pero que de nuevo lo reencontraría, y causaría mucho consuelo en su vida, ya sabía que no estaba solo en el mundo, así que luego de la María, vendría mecánica nacional en el 72, y un joven 20 añero, Fernando Allende, se pavoneaba con los mejores, el amor tiene cara de mujer del 73, el desconocido del 74, donde hizo el papel de Marcos, el pacto del 76, poco a poco, iban abriendo camino, a un actor que se erguía, en lo más alto, aparecieron también las telenovelas, Ana del aire, el milagro de vivir, corazón salvaje, del 77, Grecia, Tiempo de amar, donde hizo aquel papel, de Luis Alberto Carrasco, viajaría a Colombia, actuaría también a comienzos de los 90, en Sangre de Lobos, Dulce Ave Negra, o María Bonita, también incursionó en el mundo de la música, y bueno, le dio de todo, María es mi amor, una de sus canciones, jodile, así que de actor, a mariachi, de mariachi a pintor, y de pintor a escritor, en 2022, presentaba su libro, Memorias del futuro, compuesta por 45 relatos breves, en los que reúne, sus anécdotas, memorias llenas de gracia, aventuras que narra, con su característica sensibilidad humana, y hasta con toques, precisos de un humor, que le recuerda, al lector, que la vida toda, es una gran comedia, y en cuanto a su vida sentimental, se casó con la puertorriqueña, María Media Villa, con quien procreó sus dos hijos, a Alan y a Adam, ambos se radicaron, junto a su familia, en Aspen, Colorado, aunque desde hace un par de años, se radicaron, en Dorado, Puerto Rico, donde Allende se dedica a la pintura, a hacer presentaciones personales, acompañado por un mariachi, y produce para su propia compañía, el Dorado, serie de televisión, en 2014, regresaba de nuevo a México, vive feliz, sin embargo, siempre regresa, a la isla del encanto, Puerto Rico, a visitar a su hijo mayor, Alan, quien viva allí, con su familia, dos pequeños hijos, y su mujer, la ex Miss Mundo, Puerto Rico, Jennifer Colón, así que cada Navidad, regresan a Puerto Rico, a la casa de su hijo, Alan, a disfrutar, de sus dos nietos, Alan, el mayor, quien ha querido, seguir los pasos, de su padre, en el mundo de la música, en 2019, lanzaba un dúo musical, junto a su mujer, lamentablemente, aquel grupo, no tendría, mucha trascendencia, eso sí, Alan y Jenny, dejarían, una buena muestra, del glamour, con su vestimenta, tan chic, y pop, que quizá, por eso, serían bastante recordados, así que, si quieres saber, un poco más, de este abuelo, de dos nietos, y de una vida, tan impresionante, tristezas, desconsuelos, y muchos triunfos, y sobre todo, el amor, ese amor, con el que ha vivido, con su actual esposa, con la misma, con la que se casó, en el 85, y que no la ha cambiado, para nada, un matrimonio estable, un amor duradero, en la vida real, así que, siéntate, relajate, y disfruta, somos 007, mi video es tu mejor opción, y gracias por preferirnos, recuerda que, cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño, y sé que ellas, me quieren a mí, mis estrellas. En 1971, Fernando Allende, tenía 19 años, y tuvo la suerte, de que lo citaran, a una audición, al día siguiente, no tendría que colarse, por el parqueadero, como siempre lo hacía, sino que entró con un, señor Allende, pase usted, antes de la prueba, le preguntarían, si sabía montar caballo, él dijo que sí, y la verdad, solo había montado, un par de veces, y de paseo, pero si me hubieran preguntado, que sí, era experto en trapecio, la respuesta a mí, hubiese dicho, claro, que era de la familia, de los hermanos, Gasca, lo importante, era trabajar, al fin y al cabo, era joven, y lleno de sueños, le darían la ficha 67, y esperó su turno, y cuando terminó, su audición, con Taryn Power, oyó que dijeron, este, es el Efraín, que necesitamos, la María, no solamente, le alcanzó, para ser la María, sino también, hizo mecánica nacional, trabajó en series de televisión, como Miami Vice, apareciendo en el 86, en un capítulo, también en Hitchnicker, una serie de HBO, del 85, o en Hunter, también se le vio, en las aventuras, de Superboy, y también fue, Julio Sánchez, en la recordada, y también olvidada, Flamengo Roat, y por supuesto, el género, de las telenovelas, en los 70 y 80, prácticamente, toda telenovela, donde él saliera, era un éxito, Tiempo de Amar, del 87, Grecia, o Corazón Salvaje, o Corazón Salvaje, del 77, Amor de Nadie, Viajaría a Colombia, a actuar en novelas, como Sangre de Lobo, Dulce Ave Negra, o María Bonita, y la última telenovela, en la cual participó, sería, Muchacha Italiana, Viene a Casarse, del año 2014, y aunque, todas esas series, de ficción, lo colocaban, como el galán, pero para él, desde el 85, solo ha existido, una sola mujer, su nombre, Mari Media Villa, la conocería, en el 84, aproximadamente, incluso, el primer beso, que se dieron, Fernando, lo recuerda, perfectamente, como si fuera, una escena, de una telenovela, era el día, de San Valentín, y estábamos, en una discoteca, espectacular, en Aspen, Colorado, que pertenecía, a un amigo de él, empezaron, a bailar, I want to know, what love is Andrew, el dueño, del lugar, mandó, abrir el techo, de la discoteca, para que cayera, la nieve, sobre nosotros, mientras, nos besábamos, en la pista, fue algo, verdaderamente, inolvidable, relataría, Mari, tan emocionada, como se reviviera, el momento ayer, desde aquella noche, de febrero, han pasado, ya más de 38 años, sin que ambos, se hubiesen separado, ni un segundo, se casarían, en el 85, en una pomposa, ceremonia, en México, con una fiesta, que duró varios días, curiosamente, Mari, conoció a Fernando, a mediados de los 70, cuando un amigo mutuo, se empeñaba, en servirles de cupido, sin embargo, para ese entonces, ella estaba convencida, de que su futuro, debía ser al lado, de un inversionista, no de un actor, pero el tiempo, se encargó, de demostrarle, que ellos eran, el uno para el otro, estábamos todo el tiempo, unidos, trabajamos juntos, y en todos estos años, solo nos hemos separado, seis noches, si, en más de 37 años, de casados, y 38 saliendo, solo se han separado, seis noches, lo que demuestra, de que ella ha estado, al lado de él, casi siempre, desde entonces, entre nosotros, no hay egos, decidimos siempre, lo que es mejor, para la familia, y para el negocio, ella se convertiría, en la contadora, y en la de los contactos, ella es la que le maneja, el dinero a Fernando, y Fernando, quien en su juventud, ganó fama de picaflor, confesó que Mari, le conquistó, no solo por su belleza, sino también, por la seguridad en sí misma, que siempre demostró, y el respeto, que demostraba, hacia su fanaticada, que siempre, ha sido tan importante, para él, juntos, le darían la bienvenida, al mundo a Ellen, que hoy en día, tiene más de 32 años, y junto a Jenny, y su mujer, viven en Estados Unidos, y sus dos hijos, pero allá está, Adam en Puerto Rico, y toda la familia, se reúne en los diciembres, en Puerto Rico, donde tienen casa, y es que precisamente, la isla del encanto, le encanta, cuentan que en los años 2000, cuando se hastió un poco, de esas incontables, horas de trabajo, que había hecho, durante prácticamente, toda su vida, un día, a comienzos de los 2000, había decidido, mudarse a Puerto Rico, y allá se fueron todos, se amañaron tanto, que Ellen se casó, y su hijo, el menor, Alan, estudia ya todavía, sin embargo, Allende, es un tipo, que le gusta caminar, prácticamente un aventurero, y bueno, tiene fama, vivió en Aspen, Colorado, cuando se fastidió, de tanto frío, se fue a vivir a Puerto Rico, en el 2014, regresaría a México, así que le encanta, viajar, y conocer, así que nada más, le ha ido un chico, que nacería, en la ciudad de México, en el 52, criado en la colonia Polanco, criado por sus abuelos maternos, así que este estudiante, de colegios prestigiosos, de México, como la Salle, el Williams, o el Columbia, ese mismo, que vería, como su madre, se casaría, dos veces más, y formaba, otras familias, ese mismo, Fernando Allende, que no habla mucho, de sus hermanos, y que siempre, se los reserva, casi todo, excepto, por su libro, Mari Media Villa, ha sido el amor, desde un principio, de Fernando, se cuenta, que cuando hizo la novela, el milagro de vivir, junto, Angélica María, que era ahora, así que hoy, a sus más de 70 años, Fernando Allende, sigue creyendo, que, es una de las personas, que piensa, que todo en la vida, pasa para bien, y piensa, que si él, tuvo una ausencia paterna, su misión, en esta vida, era, hacer todo lo contrario, a lo que su padre, hizo con él, así que él, siempre está presente, en la vida de sus hijos, y ahora nietos, todo es lección de vida, el asunto, es como tomas, lo que te sucede, he comprendido, que debo darle, el mismo valor, a las experiencias negativas, si así, se les puede llamar, como positivas, así que todas las experiencias, para él, le ayudan a aprender, incluso, de él mismo, así que así es la vida, de Fernando Allende, y esperamos, que te haya gustado, este interesante video, no sin antes decirte, gracias por preferirnos, y recuerda, que cada día, somos más, y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño, y sé que ellas, me quieren a mí, mis estrellas, y que tú eres nuestra estrella, 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 Gracias.